Estamos con Daniel Tobar en esta ocasión, platicando de una puesta en escena que ha causado mucha polémica, que ha causado también un poquito de confusión, esto que es Parásitos, que próximamente se va a estrenar. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Oye, pues contento de platicar, de que a la gente le esté yendo bien, de que ya empiecen a removerse esto, porque también creo que la onda económica, la onda artística también es súper importante para todos, ¿no? Claro, no, pues feliz, la verdad es que feliz de poder retomar Parásitos, que es una obra que ya habíamos montado antes, o sea, ya la habíamos montado hace dos años, estuvimos como tres temporadas, y pues feliz de que ahora, o sea, es una obra que no pensábamos volver a hacer, o sea, no estaba como en los planes, pero pues mira, la cuarentena, o sea, como que se empezó a hacer todo el teatro como en línea, y realmente pues es una obra que nos gusta mucho hacer, y pues somos muy amigos del director Regina, Yuri del Valle y yo, entonces fue como de, bueno, pues ¿por qué no hacerla, no? La verdad, estamos aquí haciendo nada, y creo que justo en la cuarentena abrió una puerta que es el streaming, pues para que se hagan todas estas obras de tanto, lo cual está increíble. Oye, Dani, yo te pregunto, ahorita que estamos aquí hablando entre cuates y que nadie nos va a escuchar, ni nadie nos va a ver, yo te pregunto, no sé, yo a lo menos como estoy viendo los espectáculos, hablo de conciertos, creo que decía Jesús Ochoa, es una nueva experiencia que no podemos llamar concierto, porque no estás sintiendo así los tamborazos, y no estás en tu carro por allá o en línea. Ahora esta experiencia que va a vivir la gente, que no sé, yo no quiero llamarle teatro, pero esta experiencia que va a vivir de verlos actuar en un foro, estar con cámaras ustedes, ¿qué nueva experiencia les da Dani? Sobre todo teniendo en cuenta que parásitos ya lo habían hecho en algún momento anterior, ¿no? Creo que sí les va a dejar una experiencia diferente, ¿no? Sí, total, o sea, digo, yo ya tuve la oportunidad de hacer algo en vivo por Zoom, creo que es un momento en donde todos estamos descubriendo el lenguaje, ¿no? Porque realmente es un nuevo medio, porque pues no es tele, pero tampoco, o sea, evidentemente no es cine, no es teatro, pero al mismo tiempo sí tienes los elementos teatrales que es este asunto de la comunión, que es que es un espectáculo en vivo, en donde sí hay un espectador, y sí hay un espectáculo que se está ofreciendo en vivo, ¿no? Y está vivo y puede pasar de todo, que creo que eso es lo más emocionante del teatro. Entonces, pues sí, en eso se parece un poco, claro que es diferente, claro que es distinto, porque pues obviamente extrañas el público, pero es raro, porque digo que yo tenía, o sea, para mí son exactamente los mismos nervios. No hay una retroalimentación inmediata con el público, pero yo estoy exactamente igual de nervioso, y hasta más, porque muchas veces, pues estos en vivos, por ejemplo, que yo estuve haciendo unos por Zoom con tercera llamada, Live Online Now, pues se conecta un montón de gente, muchas veces más de la que cabe en el foro, porque, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Parásitos, hace dos años estamos en la teatrería, que es un teatro padrísimo, pero tiene un aforo bien chiquito, o sea, es como de 120 personas, y teníamos sold out. Y ahora, pues el streaming está abierto a... Entonces, creo que también, a pesar de que tiene cosas que pues obviamente extrañamos, como es el público en vivo, también tiene aspectos muy chidos, que es esto, que de pronto el alcance que pueden tener las obras online es gigantesco. Entonces, mucha banda que no podía venir a verla, o que no la pudo ver en su momento, porque está ocupado, no podía estar presencial, a lo mejor en este momento sí la va a poder ver. Ahora, ya han ensayado, Dani, creo que la obra ya se la saben, ¿no? O sea, ya se la saben, pero ahora, insisto, ahora con esto no es lo mismo que digan, a ver un cenital, a ver una luz de las piernas. No, no, esa luz no, quítala porque nos va a reflejar en las cámaras. Creo que ahora hay una nueva forma, incluso de hacer la obra. Ya ustedes han ensayado con las cámaras, ya corrieron los videos, que no se llegue a trabar una cámara, o sea, todas estas nuevas cosas que son normales, como tú decías, porque pues estamos aprendiendo, ¿no? Ya ustedes ya lo han probado, van a utilizar a lo mejor un multimedia, o ¿sabes qué? Aquí aparecía una cuestión aquí que tenía que ver la gente y ahora va a aparecer digital, no sé. Mira, la verdad es que la obra en general, o sea, Parásitos, no necesitó, precisamente justo nos animamos a hacer Parásitos, porque era muy sencilla de retrasar. La obra en realidad es muy limpia. Somos Regina Blandón y yo, con dos sillas, y no hay nada más en escena. ¡Ay, perros! Exacto, todo es parte de la convención donde empezamos a hacer cosas. Es una obra muy entretenida porque evidentemente tú empiezas a imaginar las cosas con, o sea, y está diseñada así la obra, ¿no? Es un trazo muy limpio. Entonces, a la hora de hacerlo con las cámaras, pues fue, no necesitábamos realmente, fue una obra que se podía prestar para hacer el experimento. Y en cuanto a las cámaras, por ejemplo, pues sí hay cosas que estamos retrasando, en especial porque esta obra es una plática con el público, empezamos a hacer parte de la obra al público, entonces muchas cosas se están retrasando hacia las cámaras. Y bueno, y el servicio de streaming la verdad es que es muy bueno. Nosotros, yo no lo he utilizado porque no he hecho ninguna obra de teatro con ellos aún, pero pues ya ha habido varios casos de éxito, como por ejemplo Agotados, que es el mismo servicio de streaming, Sala Estelar, en salestelar.com, que justo creo que este fin de semana tienen funciones de Agotados. Bueno, de hecho no, las que ya habían grabado, pero estuvieron en vivo, Alan Estrada, Chumel y Alex Fernández, y el servicio fue impecable. Entonces, pues con el respaldo de Sala Estelar, por lo menos ya de ese lado, del lado técnico, sabemos que va a salir bien. No, y del lado doctoral hay que decirlo, que si es importante, Dani, ya una vez precisado esto, explicarle al público, porque eso yo leí hace rato, dio diversas notas en medios de comunicación, y la gente sigue casada con parásitos, con la película, que creo que esta pregunta yo creo que te la han hecho miles de veces, pero para mí sí es importante que le digamos al público qué es otra onda, ¿no? Y que se lo expliquemos para que sepa bien, porque luego dicen, no es lo mismo, y ya te quedas igual de ignorante, nada más que ya no preguntas. Entonces sería padre decirle a la gente qué diferencia hay entre una y otra cosa. La verdad, Parásitos, la obra que estamos haciendo aquí, no es una obra que estamos haciendo hace cuatro años, que le pusimos Parásitos cuando todavía no salía la aclamada película coreana de... Pero, y nada, en realidad es una obra que su nombre original, es una obra inglesa, que su nombre original se llama Radiant Berman, que podría ser traducido literalmente como una peste, peste brillante o peste brillosa, peste radiante, y decidimos ponerle aquí el título Parásitos. Es una, no tiene nada que ver con la película coreana, es una historia que va de Oliver y Pooh, una pareja joven, que pues nada, como todos están intentando salir adelante en la vida, pues se ven, pues no, las oportunidades no son muchas, ¿no? Entonces está difícil, y de pronto les regalan una casa, al gobierno les regalan una casa, y pues dicen, ¿cuál es el truco, no? O sea, ¿qué tenemos que hacer o qué va a pasar? Y al llegar a la casa se dan cuenta de que van a tener que hacer cosas atroces para tener las cosas que siempre quisieron. Es una obra que tiene un poco como de realismo mágico, es una comedia negra, la verdad es que es muy divertida, porque aparte, pues, te confrontan, ¿no? Con esas cosas, porque pues es como, es una plática que con el público de pronto te confronta, y entonces los protagonistas están haciendo cosas atroces para obtener las cosas que quieren, pero al mismo tiempo tú te preguntas, porque yo también haría lo mismo, este, no sé, tal vez sí. Entonces, la verdad es que es una reflexión bien, bien chida, te ríes, o sea, te ríes muchísimo por, pues por eso, ¿no? Porque termina diciendo, claro, todos somos igualmente atroces, y para nosotros, pues es una obra muy, muy rica de hacer, porque, pues como nada más vamos nosotros dos, y Yuri, pero Yuri es un personaje, este, aparte, ¿no? Que tiene ahí unas participaciones, la cosa, nosotros estamos toda la obra contándole al público la historia de Oliver y Hu, y en algún momento, Regina y yo interpretamos casi a 10, 11 personajes al mismo tiempo, porque empiezan a aparecer más personajes. Entonces, eso la verdad, pues digo, hacerlo es muy divertido, hacerlo con una compañía como, recima, es increíble, y, y, pues la verdad es que el público sale bastante contento, los que tuvieron la oportunidad de verla, este, han salido bastante felices, y, pues eso es una alegría, esperemos poder replicar lo mismo el 5 de septiembre. Oye, esto es el 5 de septiembre, el, en el foro donde lo van a, ¿qué tiempo dura? Y en el foro donde lo van a hacer, ¿va a haber público, o van a estar solitos ustedes con las cámaras? ¿Cómo es esa experiencia? Dura una hora 45 minutos, la obra, nosotros vamos a estar el 5 de septiembre en vivo desde la teatrería. La verdad es que en este momento no hay, este, no hay público por las medidas sanitarias, no hay nada, el de público en la teatrería no lo permite, y además quitaron toda la butaquería, justo para poner las cámaras de streaming. Entonces, vamos a estar nosotros, con los operadores, y, y ya, y bueno, y con toda la gente que nos acompañe desde su casa. Oye, oye, Dani, pues, algo más que quieras decirle a toda la banda, a toda la gente que, que pues estamos, yo, yo me considero ansiosos, yo siempre he ido al teatro, me encanta el teatro, recomiendo el teatro, recomiendo los conciertos, vayan, o sea, muévanse. Ahora creo que es una excelente opción, es una muy buena obra, lo que tú estás haciendo, eh, con Regina Blandón, obviamente tú, Daniel Tobar, y Yurida del Valle, para que sepan sus nombres completos, quienes están protagonizando este, esta puesta en escena, que está dirigida por Miguel Santarrita, ¿no? Entonces, este, 5 de septiembre, ¿a qué hora? Este, es el 5 de septiembre, a las 7 de la noche, horario de México. Buenísimo, buenísimo. Este, la verdad es que está increíble, eh, si ya la vieron, pues saben de lo que estamos hablando, si no la han visto, es una gran oportunidad, porque además está a un gran precio, está a 200 pesos, más 30 pesos de, de cargo por servicios, este, y la puede ver toda la familia, es un precio de locura, porque, pues, nunca estuvo así, digo, por precisamente, ni estará, no, por la naturaleza del teatro, ¿no? Que tiene, pues, ciertas butacas, este, todo el equipo que se utiliza para hacer la función en vivo, es caro, pero al, al tener más alcance, precisamente se puede, pues, bajar el costo del boleto, entonces, pues la intención es, la verdad es que es una única función, no sé si la vamos a volver a repetir, este, para si no va a haber, ¿no? o en vivo, no va a haber temporada, una sola, una única función, una sola, entonces, compren sus boletos, porque es una única función, este sábado 5 de septiembre, es, la verdad, pues, es un espectáculo en vivo, no la vamos a repetir, no la vamos a grabar, no sabemos si la vamos a hacer en vivo después, precisamente, porque, pues, los teatros se están ocupando, tenemos ya otros compromisos, entonces, la verdad, vale mucho a la pena, de verdad, no se la pierdan, es una obra bien, 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 bien chida, no se la van a repetir, si han ido al teatro, este, les va a gustar de verdad mucho, y si no han ido, dense la oportunidad de, pues, conocer un poco de esto, y empaparse del teatro, a través de esta obra. Dani, pues, yo te agradezco mucho, Daniel Tobar, actor de esta puesta en escena Parásitos, que hayas platicado con todo nuestro público, con toda la gente, y, pues, bueno, recuérdanos tus redes sociales, y, por favor, vuélvenos a decir, cómo, cuándo y dónde, para que la gente vaya, y no haya pretexto de que, ay, me los perdí, y ya después quieren estar chillando, vayan a verlos. Ah, claro que sí, bueno, mis redes sociales son, arroba, B de dedo, ni el Tobar, en Instagram, en todas las redes sociales, estoy así, en Twitter, este, y, y nada, eh, no se pierdan Parásitos, este 5 de septiembre, a las 7 de la noche, es única función, única función, los boletos los pueden comprar, en salaestelar.com, o en las redes sociales de Regina Blandón, en las mías, en las de Yuri del Valle, en las de Miguel Cetarrita, en las de Magnífico Entertainment, o en la de Sala Estelar, ahí están todos los datos, para que puedan comprar sus boletos, cómprenlos con tiempo, digo, no es que se van a quedar afuera, evidentemente, porque van a estar en su casa, pero, pueden pasar algo muy chido, pueden mandarle un boleto a alguien, y ver la, la obra juntos, o sea, justo ahorita que estamos separados, creo que ese es un gran plan, así, invitarle a alguien, así como, güey, le mando un boleto, esto, y veamos esta obra juntos, ánimense. Pues ahí está, muchísimas gracias, Daniel Tobar. Muchas gracias, fíjate mucho. Chao, chao.